Hola amigos, ante la pregunta ¿Es posible una prevención eficiente para enfrentar los problemas sanitarios en la agricultura? La respuesta es afirmativa y el método que les voy a presentar es una opción que ya se aplica con buenos resultados dentro del siguiente contexto, de que para lograr pollos de buena calidad y a bajo costo, la condición principal es que tienen que estar sanos y que siendo las personas el recurso más importante en la empresa, entonces primero es necesario cambiar la forma de pensar de quienes tienen a su cargo la sanidad y la bioseguridad en la empresa y desterrar algunas ideas erróneas que dificultan el desarrollo de una prevención eficiente, como por ejemplo, Primero, los problemas sanitarios se presentan y aumentan cuando se incrementa la densidad de crianza en algunas zonas debido a una mayor producción. Segundo, se tienen zonas endémicas o calientes a determinados problemas sanitarios en donde se presentan frecuentemente altas mortalidades y morbilidades en los pollos de carne. Esta situación generalmente lleva a altos niveles de consumo de antibióticos que perjudican la salud de nuestra población y principalmente la de nuestros niños. Por lo tanto, en el equipo de sanidad es muy importante considerar la mejora de los siguientes puntos. Primero, la mentalidad del líder del equipo de sanidad. Segundo, las funciones y responsabilidades tanto del líder como de cada miembro del equipo. Tercero, la organización. Y cuarto, el sistema de trabajo del equipo de sanidad. Es necesario aclarar que ninguno de estos puntos se enseña en ninguna universidad o en algún instituto de nuestro país. Ahora, desarrollemos brevemente cada uno de estos puntos. Primero, sobre la responsabilidad de la prevención de problemas sanitarios en una empresa avícola debe estar centrada en una gerencia de sanidad. Con un responsable de la sanidad y la bioseguridad que debe ser un médico veterinario, con condiciones especiales. Debe ser una persona con buenos sentimientos, con valores definidos y compatibles con la del líder principal de la empresa. Y con una muy buena actitud. Asimismo, debe tener sólidos conocimientos técnicos, experiencia, buen criterio, una mente abierta para aprender constantemente, para desarrollar las habilidades, para dirigir, para enseñar y para mejorar procesos. Y principalmente para entender el concepto de que los problemas sanitarios son el resultado de la ineficiencia de las personas responsables. Asimismo, debe estar enfocado al logro de buenos resultados. La mentalidad del responsable del área de sanidad y bioseguridad debe orientarse a ser estratégica, normativa, fiscalizadora y enfocada a la prevención mediante un trabajo de equipo con capacitaciones continuas y auditorías sanitarias frecuentes. Considerando la importancia de las personas, es necesario disponer de una evaluación actualizada mediante un assessment center y la información personal detallada de cada integrante del equipo de sanidad. La autoridad técnica del responsable de sanidad debe ser fundamental y determinante en toda la organización. Y su liderazgo es muy importante para integrar la participación en equipos y el compromiso de profesionales responsables de las áreas de compra de insumos, de nutrición, de molinos, de reproductoras, de plantas de incubación, de pollos de carne, centros de beneficio de aves, control de calidad, laboratorio de análisis, logística, finanzas y recursos humanos. Para preservar la sanidad y prevenir los problemas sanitarios. La gerencia de sanidad debe tener la responsabilidad técnica, desde la calidad de los macroinsumos, participando en la compra y almacenamiento, así como en las recomendaciones técnicas sobre el manejo de los insumos y el alimento terminado. Para prevenir los problemas de contaminación, por un lado, y prevenir los problemas de inmunosupresión que generan problemas sanitarios en las granjas. La gerencia de sanidad formalmente debe tener la mayor autoridad técnica, no jerárquica, en toda la empresa y reportar directamente a la gerencia general. El equipo de sanidad debe tener a su cargo el laboratorio de análisis y el área de control de calidad. Y entre las 10 principales funciones y responsabilidades de la gerencia de sanidad, esta debe normar, capacitar y fiscalizar la inocuidad de las materias primas y del alimento terminado. En coordinación con los responsables del laboratorio de análisis del área de nutrición y el área de control de calidad, mediante los análisis de salmonegas, recuento de hongos, de clostridium, de colicornes totales y de chelichacol. Asimismo, de la determinación de aflatoxinas totales como B1, B2, G1 y G2, fubulicinas y aflatoxina A, con el objetivo de prevenir la contaminación y la afección del sistema inmunológico de las aves. El responsable de sanidad debe sustentar mensualmente a la gerencia general los estudios epidemiológicos de procesos sanitarios, tanto virales como bacterianos, presentados en las granjas, para analizarlos, evaluarlos y prevenir los procesos infecciosos en las granjas, tanto reproductora como en la granja de pollo de carne. El responsable de sanidad debe determinar y presentar mensualmente a la gerencia general las pérdidas económicas por problemas sanitarios en granjas. Asimismo, debe identificar a los responsables de los errores cometidos, logrando los compromisos y las acciones a desarrollar para evitar que los problemas se presenten nuevamente. Respecto a la información diaria, la gerencia de sanidad, en coordinación con los responsables de sistemas, de reproductoras, de planta de incubación y de pollo de carne, debe desarrollar un sistema de control diario integrado de mortalidades y causas. En reproductoras, con un registro de mortalidades y causas tanto en levante como en producción, por lotes y por galpones, considerando la inclusión de síntomas respiratorios y procesos dentéricos. En planta de incubación, se debe tener un registro de mortalidades embrionarias y causas por lotes y máquinas de incubación, así como el control de los tiempos desde el nacimiento hasta la entrega de los bebés en granjas. En pollo de carne, se debe tener un control de las mortalidades y causas por lotes, incluyendo la primera semana, por galpones, por granjas y por zonas, considerando la inclusión también de síntomas respiratorios y procesos dentéricos. Asimismo, el gerente de sanidad debe asignar a un responsable de dicho sistema, quien reportará diariamente a la gerencia lo más temprano posible lo ocurrido en las tres áreas de producción. Asimismo, el gerente de sanidad debe conformar un equipo de auditoría sanitaria que fiscalice y que capacite periódicamente en granjas de reproductoras y de pollo de carne, en molinos, en planta de incubación y en los centros de beneficio de las aves. Es importante precisar que ante los problemas sanitarios, la gerencia de sanidad tiene la responsabilidad de detenerlos, de frenarlos e impedir la diseminación con medidas de contención eficientes, que incluyen una revisión de los errores cometidos en la granja, con la finalidad de aprender de ellos y no volver a repetirlos, así como también las medidas concretas para la contención, con la finalidad de evitar la diseminación de los problemas sanitarios a otros galpones en la granja u otras granjas. Por último, en las reuniones semanales, la participación debe ser obligatoria del 100% de los responsables del equipo de sanidad, quienes deberán presentar sus informes y sustentarlos semanalmente con los problemas centrales y las alternativas de su solución. Dichas presentaciones a cargo de los responsables deberán tener una duración máxima de 10 a 15 minutos y participarán los responsables de control de la información integrada, de laboratorio de análisis, del responsable del control de calidad, del responsable de las auditorías sanitarias, de la sanidad en reproductoras y del responsable de la sanidad en pollo de carne. Al término de la reunión, el gerente de sanidad deberá presentar las conclusiones, los planes de mejora a desarrollar y el programa de trabajo para la próxima semana. Luego se realizarán las preguntas, dudas u objeciones de los participantes para finalizar las fotos y videos de los equipos, la surra de los miembros y posteriormente compartir las fotos y los videos. Es importante la participación del gerente de sanidad quien debe animar y convencer a cada uno de los integrantes con la finalidad de motivarlo constantemente en el deseo de la mejora continua y el logro de muy buenos resultados.